Pues llega el momento de recibir a los jugadores del Real Madrid. Número cero, Miguel William Bosch. Número uno, Fabián Gossel. Con el cuatro, Tomás Hertel. El cinco, Rudi Fernández. Número ocho, Adam Henda. Con el doce, Carlos Agocé. Con el diecisiete, Benzampoje. Veintidós, Evi Tavares. Veintidrés, Sergio G. Veintidós, G. Veintidós, G. Número treinta, Benicio, El Diage. Y número cuarenta y cuatro, G. Tiro. Encrena al Real Madrid, Pablo Blasso. Y lleva el momento de recibir al regalo de Marito. Con el seis, Bruno Principaldo. Con el siete, Sean Smith. Con el nueve, Marcenillo Huertas. Con el diez, Sashu Shaly. Con el trece, Sergio Ramírez. Y número quince, Joan Sastre. Diecinueve, Gyoji Zerbavini. Veintidós, Emin Shuleimanovich. Treinta y tres, Kyle Wimler. Treinta y cinco, Frank Guerra. Cuarenta y dos, Aaron Dorneka. Y número cuarenta y cinco, Danilo Brinovich. Entrena al Lenovo Tenerife, Jush Vigorreta.